Estamos cumbiando el mundo Te lo dije una y mil veces Que ya no me hicieras sufrir Te pedí un poco de cariño Yo soñaba contigo ser feliz Esperé a que un día me quisieras Porque solo vivía para ti Me aguanté por Dios lo que me hacías Pero ya no pude resistir Te dejé por mal amante Porque tú no sabes querer El amor hay que alimentarlo Con besos, ternura y placer No me pidas que regrese Sabes bien que ya no puede ser Tu lugar ya está ocupado Anda y vete, no regresaré Ya ves, hoy que te has marchado Todo es diferente Esperé a que un día me quisieras Porque solo vivía para ti Me aguanté por Dios lo que me hacías Pero ya no pude resistir Te dejé por mal amante Te dejé por mal amante Porque tú no sabes querer El amor hay que alimentarlo El amor hay que alimentarlo Con besos, ternura y placer No me pidas, no me pidas No me pidas que regrese Sabes bien que ya no puede ser Tu lugar ya está ocupado Anda y vete, no regresaré Música